¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Claro! ¡Banado! ¡Banado! ¡Personas alrededor del río favor de sentarse solo competidores por favor necesitamos espacio solamente un solo un solo un solo uno último aviso por favor fuera de la cancha los que no le estén cumpliendo por favor último aviso necesitamos un espacio de los líderes y un solo con un poco competidor gracias ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!